Finalmente, en el State of Play de ayer se anunció el tan esperado remaster de un juego amado por todos. Aquel en el cual los fanáticos piden a gritos su regreso en una edición remasterizada. Aquel en el que enfrentamos a bestias que fácilmente nos superan en fuerza y tamaño, pero que con nuestra destreza y habilidad podemos darles casa. Y no se trata de otro más, Horizon Zero Dawn. Y si ya lo tienes comprado, puedes actualizarlo a su versión remasterizada para Play 5 por tan solo 10 dólares. Con una ganga, ¿no? Ya, en serio. La verdad, yo no tengo nada en contra de la saga de Horizon. Y es más, me gusta mucho, pero no debo ser el único que siente raro que en plena nueva generación de consolas sea el apogeo de remasters y remakes de títulos, y que los únicos que tienen la oportunidad de actualizar sus gráficos a la nueva generación sean justo los títulos de la generación pasada. Y por cierto, aquellos que salieron como a finales de la generación pasada para ser exactos. Nuevamente, con todos preguntándose. Si van a hacer remakes o remaster, ¿por qué no los hacen de títulos que la gente realmente esté pidiendo desde hace mucho tiempo? Como podría ser Bloodborne. Aunque bueno, también se confirmó el remaster de Soul River, así que eso, eso está cool. Creo que a todos nos preocupa que yendo casi a la mitad de la vida de la consola de nueva generación, tengamos una cuarta parte de títulos como remasters o remake, y no títulos originales. Siendo gracias a esto que muchos aún no encuentran una razón tangible para pasarse a la generación actual, siendo que gran parte de los títulos, o ya los jugaron, o también están disponibles para sus consolas de generación pasada. Sobre el remaster de Horizon, opino lo mismo que con todos los remasters que salieron de The Last of Us. Date el gusto, solamente si no has jugado el título, o si de plano eres un gran seguidor de la saga. Les digo, Horizon sigue viéndose bastante bien, aún en su versión original, aún en la Play 4 Slim, o en Gameplays también. Pero comprar nuevamente un remaster de un juego que ya tienes, siento que es igual que comprar FIFA cada año. Pero bueno, como dicen por ahí, los gustos son como los culos, y cada quien tiene el suyo.